¿Qué pasa con la desaparición de Maximiliano Sosa? Y Fisore vienen llevando adelante distintas tareas investigativas que resultaron en la posibilidad de desarrollar 11 allanamientos en la zona de Ceres, en Colonia Montefiore, pero también en dos establecimientos rurales que tienen que ver con el entorno familiar, con el entorno nuclear familiar de Maximiliano Sosa. Digamos que las tareas investigativas, las hipótesis de investigación, las pruebas colectadas hasta este momento, crucial de la investigación, nos han llevado a nosotros, a los investigadores del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, a la Agencia de Trata y a todo el equipo que ha colaborado desde la Dirección de Investigación Patrimonial, aportando datos desde el inicio de la investigación. Y hoy, concretamente con la colaboración de Guardia Rodalos Pumas, con la Dirección General de Control y Prevención de Adicciones, con la Brigada Canes, perteneciente a Bomberos Zapadores de la Policía de la Provincia de Santa Fe, y obviamente la Agencia de Trata de Personas, con la conducción de los fiscales que ya mencioné, el doctor Vigo y la doctora Fisore, realizamos estos 11 allanamientos que son, como decíamos, parte fundamental, parte crucial de una investigación que lleva varios meses y que, bueno, tiende a que encontremos con vida a Maximiliano Sosa. Más de 40 vehículos, más de 70 personas de las distintas fuerzas de seguridad, todo este operativo desplegado que duró, bueno, desde el momento de la concentración a las 2 de la mañana en la localidad de Arrufó, hasta hace muy poco tiempo, 6, 7 de la tarde, que hemos terminado de realizar los últimos rastrillajes con la Brigada de Canes y los rastrillajes pedestres que realizamos en cada una de las moradas y los inmuebles rurales que se allanaron. Estos allanamientos se realizaron teniendo en vista el núcleo familiar, los domicilios de viviendas moradas que tienen que ver con la familia política o la familia de sangre de Maximiliano Sosa, y han también terminado con dos detenciones, las detenciones de dos familiares, uno de sangre, la abuela del menor, y otro político, la pareja de la abuela del menor, y evidentemente ahora nace a partir de estas detenciones y a partir de las pruebas colectadas, mucho material probatorio para lo que vayan a determinar los fiscales del Ministerio Público de la Acusación. Los resultados que obtuvimos, bueno, la verdad que el resultado de Máxima, el más esperado, el más querido, el más buscado, era encontrar a Maximiliano con vida, las pistas, los indicios, la hipótesis fundamental era esa. Hoy no lo logramos, pero la verdad que creemos que estamos en el camino correcto, los fiscales lo creen, los investigadores lo creen, nosotros lo creemos, y bueno, no vamos a cejar, no vamos a descansar hasta que ese resultado se pueda obtener, independientemente que era un tema fuera de agenda, evidentemente era un tema fuera de agenda social, fuera de agenda mediático, que se sostuvo fuertemente, profundamente, profesionalmente, pero también humanamente, desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio Público de la Acusación, desde el grupo de investigadores, de todo este equipo que se ha conformado para poder encontrar a Maximiliano con vida. Digo, se sostuvo hasta tal punto que en silencio, y cuando creo que muchos pensaban que ya nadie buscaba a Maxi, ni con vida ni sin vida, que nadie lo buscaba, nosotros, el Estado, sus organismos, lo seguían buscando. Y ese trabajo sigiloso, en silencio, que ha contado con la conducción de la agencia de trata, pero con la participación de todas las áreas que ya mencionamos, tanto civiles como policiales, de investigación de nuestro Ministerio, lleva a que, bueno, podamos mostrar que sí lo estábamos buscando, y que, la verdad, creo que nosotros estamos absolutamente convencidos desde arriba, desde el Gobernador, el Ministro de Seguridad, el Jefe de Policía de Provincia, y todo el equipo que hemos conformado, podemos dar con esto una muestra clara de que nosotros no nos olvidamos de Maxi, como no nos olvidamos de muchos otras personas, muchos chicos que están desaparecidos.